¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¿Cómo se llama Huachacal? ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y allá se tira uno. A ver, yo veo que hoy es para allá. Vea, me voy a poner para tirarme de aquí ese puente. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Vea, vea pues, vea. No, no, no. ¡Bondito! ¡Una nota! ¡Oh, qué belleza!